Y un año más se llevó a cabo la gala de beneficio de Alpi, donde los famosos dijeron presente para ayudar a los que más lo necesitan. Tendencia llegó hasta la rural porque este año la asociación Alpi cumple 70 años y hoy es la cena anual de beneficencia. Muchísimos famosos y Tendencia vino para acompañarnos. Bienvenida, Mirta. ¿Contenta de estar colaborando con Alpi? Sí, fantástico, Alpi. Maravilloso. Hay que venir siempre. ¿Me cuenta un poquitito, Mirta, qué tiene puesto? Sí, tengo un vestido de chiffon de Jorge Ibañez. Muy elegante, con una pequeña cola aquí abajo. Muy elegante. Bueno, muchas gracias. Marcela, buenas noches. Estás muy linda, muy elegante. Muchas gracias. Contame un poco qué te pusiste. ¿Producción propia? No, no. Me ayuda siempre María Belardo, que es una genia. Y el vestido es de Gabriel Lash y me peinó Maya. Hoy los protagonistas son los chicos, claramente. La infancia. ¿En qué cosas te sentís una nena? Me gusta jugar a todo y trato de conservar el espíritu infantil, de divertirme, de reírme, de pasarla bien. Bueno, bienvenida. Antes que nada, contame un poquitito qué tenés puesto. Estoy vestida por María Gorov. Estoy como muy elegante, por eso la roqueé con una camperita de cuero para no quedar como muy arriba. Contame un poco qué significa para vos esto de que los chicos sean los protagonistas de esta noche y que la colaboración sea para ellos. Mirá, yo justo estoy pasando por un momento muy cercano. Tengo un amigo que se accidentó. La verdad que por eso lo venía a apoyar con todo el corazón. ¿Cómo te va? Muy elegante también. Muchas gracias. ¿En qué cosas se sienten chicos, criaturas? Viste que uno a veces puede volver al pasado. ¿Ustedes en qué momento vuelven a sentirse chicos? Yo cuando actúo, porque como lo hago de chiquito me acuerdo, me viene el recuerdo de cuando era chico y bueno, para mí es un juego, así que sigo haciéndolo. Y yo en la cocina, porque me enchastro todo como si fuera chiquita. Esta convocatoria, ¿realmente no se puede creer la cantidad de famosos que vinieron? ¿Tiene que ver con que los protagonistas son los chicos? Tiene que ver con que el argentino tiene un corazón enorme y es siempre solidario. Hay muchas instituciones. La verdad es que todas tengan la colaboración de artistas, no solamente gente del espectáculo, sino también de la cultura, del deporte. Es muy importante porque ayuda a ser visible una fundación y eso colabora muchísimo a que después empresas o la gente pueda colaborar y ayudar. Esta elegancia pertenece a Guido Casca. ¿Cómo le va, señor? Bien, bien, muchas gracias y que me lo digas vos y en tendencia para mí. Palabra autorizada. Claro, palabra autorizada. Bueno, Guido, vos sos un referente en cuanto a los chicos, un referente infantil, no podías estar ausente esta noche. Hoy colaboramos en lo que podemos, en la imagen, en la comunicación, hoy conduciendo el evento y el gran trabajo lo hace Alpi, así que uno está agradecido de poder tener esta actitud solidaria. Muchas veces uno quiere ser solidario, quiere ayudar y no sabe cómo. Cuando se presentan estas oportunidades y son tan buenos los fines, uno lo agradece. Hoy los protagonistas son los chicos. ¿Vos en qué cosas te sentís, chica? La verdad, yo, y por eso un poco ha sido, pero no pierdo la capacidad de asombro frente a algunos hechos y algunos actos humanos. Por ahí en eso me reconozco bastante inocente, debería ser un poco menos. Andrea, de negro para esta noche de Alpi. Sí, sí, de negro, pero con transparencias. Venís a colaborar con la lucha de Alpi esta noche. Sí, en realidad yo tengo un vínculo con ellos, hacemos muchas cosas durante el año, así que hoy tenía que estar sí o sí. ¿Alguna circunstancia que decís, no puedo creer lo que estoy haciendo, soy una nena? Es que yo siento que soy la misma y que pasa el tiempo y voy acumulando experiencias, pero en algún punto siento que soy la misma persona. ¿Es un buen consejo para sentirse bien y joven siempre? Sí, claro, yo me siento bárbaro, sí.